qué tal muy buenas amigos de youtube el día de hoy vamos a cambiar el disco duro de esta computadora marca del con procesador core i5 y actualmente tiene 8 de memoria ram resulta que es muy lenta para encender estamos haciendo la prueba del encendido y podemos observar todo el tiempo que tarda en arrancar la máquina vamos a realizar el cambio a un disco sólido actualmente instalado tiene un disco duro de 500 gb el que vamos a utilizar es de 240 llegas pero y funcionará un poco más rápido para encender funcionará más rápido para lectura de datos y por ende la computadora trabajará en sus óptimas condiciones podemos observar que incluso para escribir la contraseña de la laptop hubo un momento en que se congeló e incluso para apagarla está teniendo bastantes dificultades así que vamos a realizar el cambio del disco duro lo único que tenemos que tener a mano es un destornillador vamos a retirar dos tornillos de la parte de atrás de la laptop y levantaremos la tapadera que cubre y protege el disco duro que trae instalado y y una vez retiramos la tapadera que protege el disco duro procedemos a retirar los cuatro tornillos que los sostienen con mucho cuidado de no golpearlo retiramos el disco duro y también retiramos el conector el disco sólido que utilizaremos para reemplazar este disco duro es de la marca kingston de 240 llegas de almacenamiento 10 veces más rápido que el actual o el original que trae esta computadora la ventaja de estos discos sólidos es que son prácticamente del mismo tamaño que el original resiste más cantidad de golpes y por supuesto que la velocidad y el rendimiento de la computadora acá lo que hicimos fue retirar la placa que sostiene el disco duro para poder atornillar a la base de la computadora recuerden que todo este proceso se realiza sin tener objetos metálicos en tu mano como reloj anillo porque puedes llegar a dañar alguno de los componentes de la laptop colocamos nuevamente la tapadera y vamos a proceder a encender la laptop actualmente no tiene algún sistema operativo instalado ya que el disco sólido está completamente nuevo por lo que procederemos a instalar windows 10 si eso entonces ahora ya está a punto de terminar la instalación del sistema operativo y vamos a probar el incendio de la laptop podemos observar que acaba de iniciar el disco sólido ya estamos escribiendo la contraseña para acceder a la computadora y ya accedimos mucho más rápido que el disco duro original acaba de entrar al login y vemos que se congeló y no nos permite ingresar la contraseña hasta ahora escribimos contraseña y vemos la diferencia de tiempo y obviamente el rendimiento mejora muchísimo con el disco duro sólido hasta acá el vídeo espero que le haya sido de mucha utilidad recuerden seguir el canal para más vídeos tutoriales hasta luego